Este es el exterior de la casona, aquí es donde ellos meriendan, todos los exteriores interiores son aquí. Este tiene una luz natural, día y noche hacemos. Antes era la casa de los Castañeda y ahora ya viven ellos dos solos. A su vez la hemos mejorado un poco porque ellos han ganado con el restaurante, han subido un poco de nivel, entonces ya no son los pobres, pobres del pueblo, son los trabajadores más. Y también le hemos dado un poquito de claridad, en general a todos los decoradores les hemos pegado un poquito más de claridad. Los Castañeda van más a verde, la casona va más a azul, María va más a rosas, le damos siempre una gama de colores a cada personaje, también para que los espectadores se identifiquen. Un poco de psicología de la imagen, algunos bien, otros no, pero bueno. Trabajamos 12 personas, 5 carpinteros, pintores también y unos 6 atrecistas que estaban conmigo colocando. Luego una persona continuamente yendo a por muebles, cambiando muebles. Los enchufes, interruptores y demás son todos reales, porque esto ya no lo venden hoy en día, ya ha habido que conseguir, son de cerámica, muy complicado. En total 2.000 metros cuadrados de decorados, unos 22 decorados en total. De Francisca le cambiamos todo el mobiliario, lo hicimos más señorial, aparece el teléfono, ella es la única que va a tener teléfono en el pueblo y esto conlleva tramas. Los muebles en parte se alquilan y en parte se negocian en anticuarios. Entonces, a un anticuario esta mesa es carísima, porque son piezas originales, que han salido en muchas películas además también. Y claro, es inviable adquirir un mueble de estos, sobre todo para la productora, que luego esto es un almacén. Salimos mucho al rastro, salimos mucho a anticuarios, vamos buscando piezas normalmente muy específicas que nos pide el guión y a veces es complicado, pero es una de las partes más bonitas del trabajo. Este es el Harald, todos sabemos ya que Pepa desaparece y Tristán se queda aquí solo. La casa, evidentemente todavía quedan muestras del fuego, porque lo hemos dejado a posta, como que él pasa de todo. Se hago el turanio y hemos buscado, ficcionizando un poco el rollo, la bella y la bestia. Él es la bestia. Él vive aquí en su palacio, vive solo, su carácter ha cambiado muchísimo. Es un personaje que va a dar muchísimo más de lo que daba antes. Vienen a verle, pero él vive solo, no ha cambiado nada. Hemos tirado a un mueble más castellano, más oscuro, buscando el caos. Él sigue, él tiene una, no os lo puedo anticipar, pero él tiene una cosa en la cabeza que continuamente le reconcome. Entonces eso es lo que le lleva un poco a este caos, entre comillas, que existe en su casa ahora mismo y en su vida. Nos dijeron que iba a haber el salto de época y pues nada, nos pusimos a ir manos a la obra a buscar documentación, a realizar dibujos y bocetos y figurines para poder ir más o menos encajando a cada personaje. Porque por ejemplo hay algunos que han cambiado, por ejemplo, ha cambiado muchísimo. Nos alquilamos a Cornejo, que es una empresa que trabajamos de alquiler de vestuario y luego hay muchas cosas que sí confecciona a María, que es la nuestra que está un poco escondida. Pero sí confeccionamos bastantes cosillas. Gracias por ver el video.